Hoy, pura adrenalina. Las películas con coches que no te puedes perder. ¿Aburrido del Netflix que ya no sabes ni qué ver? Pues te voy a dar una lista de películas para este verano que vas a preferir verlas a bajarte a la piscina, si no ya me lo dirás. En los comentarios, por ejemplo, si notas que falta alguna. Bueno, no me lío, ¡vamos allá! Esta es una verdadera película de culto, que si no habéis visto, tenéis que ver. Rodada en París, en 1976, sin ningún tipo de permiso ni de guión. Como podéis ver, es un coche que atraviesa la ciudad de París, con semáforos en rojo, en dirección prohibida, de vez en cuando se ve algún peatón, en fin, es una verdadera locura, por la que sin ninguna duda hoy meterían en la cárcel a su autor. El coche utilizado fue un Mercedes 450 SL, aunque después, en postproducción, se le añadió el sonido de un Ferrari 250. Y sin querer hacer spoilers, es una peli de amor, lo creáis o no. Si la veis entenderéis por qué al final. Otra película de culto. Y con nada menos que Ari Batanen de protagonista, subiendo el Pais Peak en los Estados Unidos, carrera que él mismo ganaría estableciendo un récord que estuvo la tira de años. Y es que da vértigo, vértigo verlo. Como sabéis, además, los Grupo B fueron prohibidos al cabo de poco tiempo, con lo que es pura nostalgia. Especialmente, y si acertizo. Y pasamos seguramente a la persecución más icónica de toda la historia del cine. Y es que no parece ni una persecución, es como una coreografía perfectamente bien pensada, bien hilada, con unos planos bien tomados y con tropecientos coches que usaron para hacer estos minutos de verdadera belleza visual. Hoy ya estamos un poco más acostumbrados a todo, pero en su momento cuando salió fue algo nunca visto y aún ahora. La prueba es que es una de las persecuciones más imitadas, arremedadas, copiadas incluso en anuncios. No hace tanto Ford tenía un anuncio que era un plagio de esta película. Bueno, plagio pagando, me imagino. Y luego está el hecho de que el protagonista es Steve McQueen, el rey de lo cool, un actor barra piloto de carreras que a mí me encanta. ¿Cómo no iba a recomendarla? ¡Cómo no! ¡No! 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 ¡Gracias! Y aquí aparece un coche que se parece mucho al de nuestra siguiente película Pero llegados a este punto y antes os tengo que pedir por favor que si no lo habéis hecho ya le deis a like, os suscribáis, activéis la campanita que siento ser un poco pesado pero es la única forma que tenemos de hacer crecer el canal y de que pueda seguir haciendo vídeos como estos Así que de corazón gracias y seguimos ¡Qué libres eran y qué poco lo sabían! Vanishing Point en España se llamó Punto Límite Cero Es sin duda otra peli de culto en el que el protagonista es este hombre, Kowalski que es un simple conductor al que le pagan por llevar un coche desde el punto A hasta el punto B pero que por el camino se convierte en todo un símbolo de la libertad Como guiño, Quentin Tarantino utilizó en Defproof un Challenger blanco con la misma matrícula o a 5599 Pues no es que sea yo un gran fan del cine kinky Pero viviendo en el Madrid de Almeida y recordando a la Barcelona de Colau no he podido resistirme al morbo de incluir esta película con persecuciones por las calles de Barcelona cuando todavía había libertad de circulación La trama es sencilla, seguramente ya la conocéis La sinopsis sería un poco un chaval de un barrio humilde que se dedica a robar coches y que además en la vida real lo robaba O sea que le da también cierto halo de realismo Poco más que añadir, lo que te viene a contar es que la sociedad es la culpable y bla 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 Si es cierto que si te gustan los coches clásicos españoles yo creo que al menos las imágenes las vas a disfrutar un montón ¡Suscríbete al canal! Otra película con McQueen Es una historia de ficción que transcurre paralela o que forma parte de la carrera de las 24 horas de Le Mans Se rumorea que incluso llegó a conducir el propio Steve McQueen y es una película plagada de detalles y pequeñas cosas que si os apetece googlearla pues vais a encontrar un montón de información sobre los coches y bueno, sobre todo tipo de anécdotas al respecto Para darle realismo se hizo a velocidades de carrera y es también estéticamente preciosa ¡Gracias! ¡Gracias! Pues hemos empezado con una película en la que todo era ilegal y sin permisos y vamos a terminar con un poco lo mismo En este caso Friends Connection Una película rodada con tráfico abierto en la que hubo accidentes seguramente este que acabamos de ver sea un accidente real y en donde se armó un guirigay tremendo con las compañías de seguros que lógicamente no quisieron pagar y de hecho no pagaron los desperfectos Por cierto, que entre los actores además de Jim Hackman, que lo vemos aquí también es protagonista Fernando Rey Así que doblemente curiosa esta película para ver Y de momento lo vamos a dejar aquí La verdad es que he tenido que darle mucho al coco Sé que me he dejado muchas películas fuera pero espero que me las dejéis en los comentarios Adiós Ayuda Ayuda